Vengo recorriendo prácticamente toda la zona de las colonias, inicié en el bonito tianguis de estos comerciantes de la avenida Proyecto, vengo a la Huitlago, vengo a la Esperanza, vengo a la Lomas de Cortés y bueno, saludando a la gente casa por casa y por este medio me comunico de una forma muy moderna pero muy sencilla de decirles muchas gracias, gracias por todo, gracias por su confianza, nuestro compromiso es México, vamos con Enrique Peña Nieto, gracias.